Yo vendía y comencé mi emprendimiento vendiendo tortas. Y mis astronautas, bienvenidos a un nuevo Storytime, a una nueva historia con Julio Hierro. Todo gran emprendedor tiene algunas historias que muy poca gente conoce. No sé si ustedes me crean o no, ¿tú sabías que vendía tortas? ¿Cuándo inició con el emprendimiento? Ah, porque sí te conté, ¿verdad? Esta es una historia bien importante y que creo que va a dejarles mucha enseñanza. Porque muchos de ustedes están allá afuera, muchos de ustedes están vendiendo toppers o están siendo godines o están siendo pues otras cosas que tal vez no les llenan pues como que al cien. Pero mis estimados amigos, Chifis es como entre Chagro y Fifi, como que ahí vamos, ahí vamos poco a poco despegando. Mis estimados Chifis, no se me agüiten a dar. Qué agradable sujeto. Perdónen amigos, me exalté un poco, aquí ya no pasa nada. Yo trabajaba de mesero en, como ustedes ya saben, creo que no he contado bien ese Storytime. Si ustedes quieren que cuente el Storytime de cómo fui también mesero y cómo era un empleado amigos, coméntelo aquí abajo si estas historias les gustan. Les decía que yo vivía en Playa del Carmen donde era mesero. Era mesero, charoleaba así con charolas enormes y con charolitas así también de bar, pero con esas no era tan bueno. Y la verdad es que la pagué ahí era buena. Pues como, o sea, les voy a decir, ganaba yo creo que más que muchos que están así como de godines. Y por decirles un precio, había semanas que nos llegaban, no sé, como de 6 mil. Lo que más gané en una semana fue 10 mil pesos, pero porque la propina era la que nos ayudaba. Puf, y en esos momentos era como que wow, 10 mil pesos en una semana, o sea, soy rico. Muchos que son ya más fifís que también siguen este canal van a decir, no mames, 10 mil pesos a la semana. Pero también muchos chifis van a decir, wey, quiero 10 mil pesos a la semana siéndome cero. Bueno, yo estaba en este restaurante bajo la finalidad de que quería hacer un poco de dinero para comprarme mi equipo, mis cámaras, el drone y todo eso. Pues para seguir haciendo videos, pero también quería viajar. Entonces lo que me llegaba la semana de propinas, la verdad es que yo consideraba que estaba pues bastante bien. ¿Pero qué pasaba? Pues como vivía solo y en teoría Playa del Carmen es pues un poquito caro. Es más caro Tulum, pero Playa del Carmen pues es un poquito caro, ¿no? Entonces lo que yo quería era gastarme, o sea, que mi semana que me ganaba en el trabajo que tanto esfuerzo me llevaba, quería que saliera así enterita y no quería gastar. Entonces, ¿qué hacía? Lo que hacía era de que me ponía a vender tortas adentro de pues de donde yo trabajaba. Y ustedes dirán, Julio, ¿acaso tú eras muy bueno haciendo tortas? ¿Acaso te lavabas las manos cuando hacías esas tortas? ¿Acaso tú creaste el coronavirus y por tu culpa se contagió todo el país? Mis estimados amigos, yo no esparcí el coronavirus y ni tampoco hacía las tortas. Esta modalidad de vender cosas, o sea, tú comprar algo y luego venderlo un poquito más caro, pues se llama arbitraje. Y en lo que consiste es en comprar algo barato y venderlo caro, comprarlo barato y venderlo un poquito más caro. Entonces, lo que yo hacía era, para esto yo salía de trabajar todos los días a la una de la mañana y llegaba a mi casa como a las dos de la mañana ya fundido, pero aún así me ponía a editar mis videítos, me ponía a hacer cosas chidas para todos ustedes. Y entonces, al otro día, desde temprano, yo le llamaba al señor, porque el señor aparte era un viejito que se tardaba haciendo las tortas, yo le decía, señor, prepárenme 20 tortas de salchicha. La verdad, o sea, eran así, o sea, tortitas así como de este vuelo, de esos bolillitos bien chiquitos, creo que le llaman teleras, así de este bolito. Pero, pues, estaban bien hechas, estaban rellenas chido y estaban sabrosas, creo que escupí. Yo llamaba más o menos como a las 10 de la mañana, entraba a trabajar a las 3 y yo pedía más o menos, luego pedía, no, luego pedía 10 tortas. Cada torta me costaba 20 pesos, entonces yo invertía ahí 200 pesos. Pero yo las vendía en 40 o a veces en 45. Pero, ¿cuál era mi labor? O sea, eso era lo fácil, o sea, pedir las tortas. Pero realmente a mí, nadie me pedía las tortas. O sea, yo llevaba 10 tortas y, de hecho, en la entrada de seguridad, tú llegabas, pasabas como que tu ropa de, tus zapatos de mesero, porque toda la ropa te la hacían llegar ahí. Y, pues, pasabas como, pues, tu mochila, ¿no? Donde traías tu comida y todo eso. Y a mí muchas veces me dijeron como de que, ¿qué pasó, joven? ¿Por qué hay tanta comida? Yo así como de, no, pues, es que me gusta comer. Y otros días, luego vendía pizza. O sea, pizza era lo que mejor se vendía. Pero un día llegué así con la caja y no me dejaron pasar. ¿Qué? Porque el cartón de la pizza podía afectar. ¿Quiere que se armen los madrazos? Yo soy de Ciudad de México. Ya valió madre este pedo, señora. Perdón, amigos, me exalté un poco. Pásame mi mesa otra vez, por favor. Y esto es bien real. O sea, la seguridad no me dejaba pasar mi comida a veces. Y ya adentro, lo primero que hacía era meterme al vestidor y buscar clientes. O sea, me ponía así como de que, güey, ¿traes de comer? Pues, mira, la verdad es de que una pizza que te abre la petosa. O sea, yo me encargaba de vender una pizza. Era una pizza de Domino's Pizza. Pero ahí la rebanaba, la vendía a 20 pesos, si no mal recuerdo. Y la caja trae 8. Entonces, a mí me costaba 99 pesos en ese tiempo. O sea, le ganaba el doble. ¿Y para qué creen ustedes que yo vendía esa comida? Porque con lo que juntaba en la semana, sacaba para mis comidas. O sea, yo vendía tortas, pero no consumía mi producto. Porque eran 20 pesos que iba a perder. Entonces, yo llevaba de comer arroz, espagueti, intentaba jugarle ahí al feed. Y no consumía mi producto. A veces se me antojaba y sí me echaba una. Pero siempre buscaba la forma de que no pasara eso. Bueno. Bueno, bueno. ¿Qué pasó, licenciado? ¿Cómo está usted? Platícanos cómo era el que les vendía tortas a todos. No, pues la verdad, ahí viene un chavillo, recién entró al trabajo. Él, pues inspiraba mucha energía, ¿no? Pues siempre dispuesto a emprender. Había güeyes que agarraban la peda el miércoles. Y amanecían y iban al trabajo así como bien crudos. Pues saludos a todos. Manténganse constantes en todo lo que hagan. Y saludos a toda la banda de Orizaba. ¡Ah, la verdad, chingón! ¿Qué enseñanza me dejó estar vendiendo tortas? Número uno, la seguridad que tenían ahí en el restaurante, pues de no dejar cosas. Es como el gobierno. Como que muchas veces el gobierno no. Y las leyes a los emprendedores como que no te ayudan. Siempre te ponen trabas. Siempre te dicen como que, híjole, jóvenes, que eso no se puede. Y es tu chamba como emprendedor albañil chingón. Pues ir en contra de corriente, pues para básicamente poder sacar esto a flote. Número dos, la labor de venta que hacía realmente. Es donde más me di cuenta que no es realmente lo que vendes. O sea, no es como, no eran la torta en sí. La problemática que yo resolvía era de que como muchos, nuestro trabajo acababa muy noche y muchos se levantaban tarde. No les daba tiempo, o eran huevones, no les daba tiempo de levantarse, hacer de desayunar. O de comer para lo que estaba en el show. Entonces la problemática que resolvía era de que les llevaba comida a los huevones que no se pueden levantar temprano. Y era o comer mis tortitas, que estaban ricas, o no comer nada. Entonces bajo esta premisa no era como de que oye, mañana le traigo una torta. Era, oye güey, ¿sabes qué? Te puedes levantar un poquito tarde, no te preocupes si no traes desayunar. Yo mañana traigo pizza o traigo tortitas, no te preocupes. Y te aparto todavía, te aparto una. Y es que ahí es otra cosa que ustedes como vendedores deben de tener y tienen que tener un olfato. O sea, ¿cómo vender tortas? Chingón. Desde ahí, pues yo sin querer, de repente a los que ya eran mejores clientes les fiaba, pero porque ya sabía que obviamente me pagaban. Pero bueno, como normalmente nos daban las propinas todas las noches, lo que yo hacía es de que ahí los agarraba con lana, pero para toda la semana. O sea, siempre buscaba que me pagaran las tortas anticipadamente. ¿Y qué me daba esto? Pues que ya sabía cuánto iba a vender y de ahí para arriba, de ahí no iba a bajar. Estaba muy raro el güey que me decía, no güey, hoy no quiero torta. O sea, pues ya la habían pagado. Entonces, bajo este mismo concepto, es lo mismo que tienen que hacer ustedes con sus empresas, solo que es a un rango muchísimo más grande. Siempre busca que te paguen anticipadamente. Y después, también busca entregar algo de calidad. ¿Qué pasaba? Que imagínate, que me pagaban la torta, el güey no llevaba nada de comer y no llevaba torta. O sea, se iba a enojar muy, muy cañón. Y amigos, la enseñanza de este video, pero el encuadre sigue chido. Y amigos, la enseñanza de este video es de que el emprendedor siempre nace chequito. Normalmente siempre anda vendiendo mamás, anda chachareando. No se fijen lo que andan vendiendo. Fíjense, todo lo que están aprendiendo todos los días para realmente en algún punto solo van a cambiar el producto. Pero las aptitudes de vendedor, esas te las puede dar las tortas, ser bolero, vender mazapanes en un semáforo y hasta vender garnachas en un mercado. No te me agüites si tú estás parado en esa posición. Hay muchos astronautas vendiendo tortas allá afuera que su límite, que su límite no es el cielo, que su límite es el maldito espacio. Yo soy Juliguero. Esta es mi chamarrita de la NASA, vean, para que vean que hoy vengo bien astral, bien astronauta. Y recuerden que hay nuevos videos todos los miércoles, todos los domingos y posiblemente nuevos videos todos los viernes también. Yo soy Julio Higuero. Esta es una caja. ¡Adiós! Puedes ver un video recomendado de YouTube de este lado, otro que está aquí en medio y puedes suscribirte en la bolita que está apareciendo por este lado a mi canal. Estoy sonriendo, pero no se ve. ¿Cuánto tiempo de grabación lleva? Sí, ya, para el fin. Sí, ya, para el fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!